Y esta canción va para todas las madrecitas y padrecitas queridos Que se encuentran en los Estados Unidos Norteamérica Te lo canta, sueño Cañarín, con mucho cariño Ay mi querida madrecita, en la tierra lejando estás Ay mi querido padrecito, en la distancia que encuentras Cuando yo era pequeñito, salieron de este país Cuando yo era pequeñito, a mi dejaron solito Solito, solito me quedé Y ahí me dejaron solito, triste solito y llagando Mi madrecita querida, mi padrecito querido Por la pobreza madrecita, salieron de este país Por la pobreza padrecita, migraron de este país Un saludo, en Minneapolis, en los Estados Unidos Norteamérica Parajas sin tomar y tránsito a Baisa Con mucho cariño Trabajando y luchando, por la pobreza madrecita Trabajando y sufriendo, por el dinero padrecito Diez y noches trabajando, mi madrecita querida Diez y noches sufriendo, mi padrecito querido Siempre parante, valientes son grandes Y ha pasado muchos años, mi madrecita querida Y ha pasado muchos años, mi padrecito querido Regresa pronto madrecita, regresa pronto padrecito A tu tiernita querida, y a tu pueblito querido Mi madrecita querida, mi padrecito querido Regresa pronto Regresa pronto madrecita, mi padrecito querido En la tierra lejano estás En la tierra lejano estás, mi querido padrecito En la distancia te encuentras Cuando yo era pequeñito, salieron de este país Cuando yo era pequeñito, a mi me dejaron solito Vete a cañar con sueño, sueño cañarín Y hoy me dejaron solito, triste solito y llorando Mi madrecita querida, mi padrecito querido Por la pobreza madrecita, salieron de este país Por la pobreza sabrecito, migraron de este país Y con esta canción saludamos Para mi linda gente de Cañar A suave, su libreán Y todos los recuatorianos Para que lo pasen Trabajando y luchando, mi madrecita querida Trabajando y sufriendo, mi padrecito querido Día y noche trabajando, mi madrecita querida Día y noche sufriendo, mi padrecito querido Ya ha pasado muchos años, mi madrecita querida Ya ha pasado mucho tiempo, mi padrecito querido Regresa pronto madrecita, regresa pronto padrecito A tu tiernita querida y a tu pueblito querido Y a todos los migrantes que se encuentran alrededor del mundo Un saludo grande, regresen pronto Esto es su patria querida Sonido, guachis ¡Gracias! ¡Gracias!